En concreto, durante el pasado curso, realizaron sus estudios en Euskera 6.598 alumnos y alumnas en Baracaldo. Una cifra que supera a las y los escolares que realizaron el curso de modelo mixto B, 6.557 en concreto. El curso anterior, 2018-2019, el modelo B era mayoritario, con 6.531 estudiantes frente al modelo B, con 6.448 alumnos y alumnas. Este año se ha producido un sorpaso y parece que la tendencia se va a mantener. Creemos que esto es una noticia muy positiva, ya que el esfuerzo que se está llevando desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno Vasco para la promoción y el uso de Euskera se empieza a reflejar en nuestra ciudad. Lo vamos notando día a día. Baracaldo ha aumentado de una manera significativa el número de personas euskaldunes. En 1986, venía a ser un 2,6% de la población baracaldesa. Ahora esa cifra supera un 23%, un 23% de baracaldeses y baracaldesas que hablan en euskera. Baracaldo cuenta en total con 22.000 personas vascohablantes y otra más de 16.000 capaces de entender euskera, por lo que tenemos que seguir trabajando en este ámbito para que la cifra siga, siga, continúe creciendo. Desde el Ayuntamiento y baracaldes trabajamos y se trabaja en la promoción y en la promoción de la euskera desde diferentes ámbitos. Por un lado, creando nuevos procesos en el euskaltegui municipal, que se adapten a las necesidades de sectores como comercio, hostelería y profesionales del ocio de tiempo libre. Además, en los últimos años se ha aumentado la partida a las ayudas del estudio de euskera, que actualmente cuenta con 40.000 euros. También se ha puesto en marcha una subvención específica para que el comercio y hostelería puedan contar con rótulos en euskera o bilingües. Por otro lado, también se trabaja en la normalización de la euskera a través de cultura, con la programación de espectáculos y actividades íntegras en euskera dirigidas a familias. El pleno de esta tarde se someterá a votación el Plan de Euskera 2020-2024, con el principal objetivo de facilitar y garantizar el conocimiento, la presencia y el uso de la euskera en las calles de nuestra ciudad. El plan viene a ratificar el trabajo realizado con el ESEP del 2015 al 2019. Para ello nos basaremos en los criterios de consenso, de participación y colaboración, ya que en este plan ha sido creado a través de manera conjunta con las personas que forman el Consejo Asesor de Euskera y más de una treintena de agentes que promueven el euskera y los partidos políticos con representación en nuestro ayuntamiento.